La casa en el aire Lo injusto de enamorarse es no saber lo que le pasa al otro Es difícil de explicar pero se parece mucho a esperar el bondi En una esquina donde no sabes si hay parada Ahí estás vos, solo, muerto de frío Con los brazos cruzados y los ojos fijos en la calle que baja hasta el centro Y ves el colectivo a 15 cuadras y te pones ahí contento Pero al mismo tiempo te preocupa estar en la esquina equivocada El colectivo está a 10 cuadras Y tratás de encontrar algún indicio de que estás esperando en el lugar equivocado 8 cuadras, a ver si no parará más allá 5, 2, levantás el brazo Estás jugadísimo Todo parece indicar que estás en el lugar correcto Aunque todavía te incomoda cierta ficción amarga Una realidad posible y doliente En la que ves pasar el colectivo Ignorándote Mientras todavía tenés el brazo levantado Y esa cara de imbécil Qué feo El bondi El bondi Que le compara así como el amor, más o menos Que pasa y a veces lo ves, a veces lo ves y a veces no lo ves Bueno, es algo fácil de reconocer, ¿no? Qué feo eso cuando estás ahí esperando Y para o no para Es lindo esperar, para, para Porque estamos en la primavera ¿Y ese texto de quién es? De Juan Solá Arrancamos ahí con Juan Solá Este jueves aquí en la casa, en el aire Tenemos la casa llena de flores Están las calles, los almendros, los duraznos Enflorecidos Qué rico ese aroma Ese pecho que se infla Vamos, feliz primavera Esa adolescencia que penetra hasta en los huesos Ese estado de enamoramiento Ese sonido de adolescencia que hay retumbando por Merlo Por Merlo Vemos los jóvenes llegar en bolsos Con bolsos, en bolsos llegan Embolsados, en manadas Para pasar, quien dice Todo este mes primaveral Muy bien Bienvenides a la casa en el aire Una nueva edición aquí desde la casa del poeta Por Radio La Finur Estamos aquí con Rocío Y hoy vamos a tener Musiquita en vivo Vamos a tener a Romy Jerez Ahí una artista emergente Viste que a mí me encanta traer gente Que no está tanto en los escenarios Bien, underground Bien underground Me encanta Y son esos artistas que en la casa ahí explotan Y hoy lo tenemos Lo vamos a tener aquí Bien Y también a Kevin Que nos va a estar contando sobre el proyecto PVC de Freestyle También un referente del Freestyle aquí en la zona de los como chingones Pero yo lo que quiero saber más es qué pasa en el aire Viste, qué pasa en el aire Qué pasa en el cielo Pasó la luna llena Pisces Todo movido Las aguas Pues aquí estamos ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, cariño Bien Cuéntame, cuéntame ¿Cómo te fue? ¿Que estuviste de viaje? ¿Has estado? Estuve de viaje Me fui en moto hasta Catamarca Increíble Casi en el aire, digamos Casi en el aire Mucho aire La verdad es que nunca había experimentado tantas horas arriba de una moto Así como un 700 km Vibrante Y bien, vibrante Vibrante Ahí un poco adormecida Piernas, muslos y nalgas ¿Y cuál de tus personajes han dado por allí? Anduvo Rodajas de Mille, Venia por ahí, por los Catamarca Muy hermoso, muy creyente la gente Mucho santo Tiene su propia virgen, la virgen del valle Y tiene un santo Catamarca que de pronto La gente es demasiado creyente Muchas iglesias, muchas flores por la calle Eso es hermoso Primavera, mandarinos Y naranjas Las naranjas, mucho color Y bueno, arte Ahí a full la gente recibió súper bien Mucho humor Así que Bien, que florezca también el arte ¿No? Entonces también Pues muy bien Bueno, bienvenida de nuevo Gracias Cuéntame Cuéntame Bueno y te cuento Pasó la luna ¿No? Pasó la luna llena Está en pis Sí, súper movida Y flotando en los mares emocionales Ándale Y hoy mismo Comienza Libra Hoy comienza Libra Hoy mismo Jueves 23 de septiembre Comienza la balanza La balanza Sí, Libra Libra Vamos a empezar ahí como a dudar Como en el skate Como que vas para atrás, para adelante Claro Libra Pues muy bien Vamos a empezar con el Maya Ahora Sí Bien Hoy, jueves 23 de septiembre Es Noche Planetaria Azul Bien ¿Recuerdas que la noche azul? Sí Es la que nos recuerda que nuestro verdadero sostén Está en nuestro interior Bien Entonces nos invita a ir hacia adentro Bien A conectar con nuestros sueños Bien pisciano eso, ¿no? Nuestras ensoñaciones Sí, conecto con los sueños Y el tono 10 El tono planetario Es el tono de la manifestación Entonces A prestar atención A qué estamos manifestando Y de qué manera Si es como realmente queremos o no Entonces Noche Planetaria Azul Ahí está Y la luna Ya se siente que está menguando Está más flojita La energía Y tal Va a cambiar La luna Va a estar menguante Justito a la mitad El martes En cáncer Seguimos con el agua Martes 28 Yo que soy cáncer Y luna en pisis Y no sé Eres cáncer No, asentante en pisis Mucha agua Mucha agua, cariña ¿Por qué tanta agua? Yo un poco de fuego Un poco de tierra Algo Un poco, no tanto Si no, es como que Ah, fluye la vida Mucha novela, ¿no? Me pasa el bondi Ahí como a Juan Solá A Juan Solá, claro Son todos los bondi que pasan allá Todo el agua que pasa Pues con la luna menguante Transitando por cáncer Es el mejor momento Para hacer purificaciones Bebiendo agua Más agua Mucha agua Ah, bueno, un arroyo Con ahí Mate Tomando infusiones Un sorbete Manzanilla, menta Cosas que limpien Favorece nuestra salud El sistema inmune Y se puede eliminar No solo las toxinas Sí Sino también El mundo emocional Perfecto Bien ahí Y el agua Se puede beber Sí Se puedes bañar Sí Meter en el agua Sumergirte en el arroyo Al arroyo Ahí está Y si no puedes Ni meterte al arroyo Ni beber agua Pues te lo imaginas ¿Cómo no vas a beber agua? Bueno, puedes Pero suponte que Yo qué sé Que estás ahí en la calle Que no tienes, claro Entonces Te carraspea la garganta Cierras los ojos Y visualizas Agua Agua También funciona Yo quiero beberla Así que no hay excusa Ahí nos purificamos Y nos limpiamos Con el agua Me encantó Bueno, muchísimas gracias A mí para que la gente No, por favor Es un placer Que se purifica en el agua Ahí está Y quiero invitar Que la semana que viene Van a estar habiendo festejos Aquí en la casa del poeta Sí Y vamos a estar con un ciclo Que hay de Que se llama Contemplar la luna Que cuenta así un poquito Qué pasa con la luna En cada fase En cada signo Y vamos a estar aquí Con Beatriz Orrego La astróloga Sí Vino, vino acá Anduvo para acá Nos dijo un montón de cosas Ella misma va a estar diciendo En vivo Al público Mucha atención Cuál es tu luna natal Y qué significa Así que el próximo Miércoles Todes invitades Me encantó Ahí está A por ello Pues bueno Te dejo un besito Me despido Gracias chicas Estoy buscando acá Que este fin de semana Empiecen a haber cositas Dime El fin de semana Va a haber en el ¿Quién dice? Amigos de Merlo Un evento anual Un evento anual Sí, evento anual Se llama Asociación de Ciudadanos Ilustres de la Villa de Merlo Muy gracioso No, ya pinta A Visarrec A Visarrec En primera fila Truco Del grupo Bondi Cultural Ah, el Bondi Cultural Todos los pibis Pues muy bien Jueves 23 18 horas Se puede reservar Por el link Es con entrada gratuita Hay que reservar Por las redes del poeta Exactamente Por protocolo Muy bien El viernes Viene un artista alucinante Desde Villa Mercedes Que es la querida amiga Marisol Mediavilla Ah, dale tú La Marisol Que viene a presentar Su primer libro De poesías Estado de coma Estado de coma Se llama el libro 18 horas Aquí en el auditorio Casa del Poeta Viernes 24 Y nos mandó un audio Ah Para invitar Me gusta ¿Lo escuchamos? Quiero escucharlo Ahí va Sí, sí, sí A por ello Hola, soy Marisol Mediavilla Autora de Estado de coma El libro que vamos a estar presentando En la Casa del Poeta El viernes 24 de septiembre A las 18 horas Me acompañan Nancy Toseli De la editorial de acá Y Cintia Lucero Una artista De San Luis En la presentación Los esperamos Las esperamos El cupo es limitado Deben reservar su entrada A un link Que ya está circulando Por las redes Un abrazo gigantesco Y será un verdadero honor Presentar este primer poemario En la Casa del Poeta Güero Escuchábamos a Marisol Mediavilla Entonces este viernes Vamos mañana Vamos a venir a la presentación De su libro Me encantó Reventó Este sábado A las 18 horas Y a las 19 Se presenta Un cortometraje Que se llama Donde caminan las brujas Ándale tú Que actúan dos pequeñas amiguitas Nuestras Luba y Lucía Es el episodio piloto De una serie De terror Pesadilla en la sierra Se echa en Merlo Pesadilla en la sierra Escrita y dirigida por Juan Se agarra lo avisó Ahí va Una novedad Algo nuevo Y como dura 10 minutos Se proyecta a las 6 Y a las 7 Ándale Muy bien Y el domingo Como siempre Tenemos el ciclo de cine Y debate A las 17 horas Esta vez El Gran Hotel Budapest Dirigida por Wes Anderson Me encantó esa peli Muy linda esa peli Está buena Verla en pantalla grande Está aún mejor Bueno, muy bien ¿Sabés qué? En este club de los 27 ¿Te acordás que veníamos Con club de los 27? ¿Qué pasó? Amy Wynhouse Pasó Jimmy Henry Kurt Cobain Johnny Choplin Pasó Johnny Choplin Y hoy tenemos a Jim Morrison Me encanta el rock Siempre rock Nunca en rock Vamos con un temita Y después te cuento Un poquito De Your Life O vamos con un par De temitas Digo, en el transcurso Del programa Para después contarte Un poquito Sobre la vida De este Poeta también Porque era un hermoso Poeta Este tema Que vos lo pronunciás Tan bien Porque sabés muy bien El inglés Te lo digo Lo digo Lo digo Love me two times Ándale, güey La casa en el aire La casa en el aire Entrevista en el aire Entrevista en el aire La casa en el aire Bueno, seguimos aquí en la casa En el aire Escuchamos a Jim Morrison Siempre rock Y ahora nos vamos un poquito Para quien dice El rap El freestyle La competencia Mira, cómo emergió Este lenguaje Aquí En nuestra zona Este nuevo arte Este nuevo arte Esta nueva cultura Güey, nada ¿Qué más? ¿Qué más? Dame más Estamos acá con Caro Y con Kevin Representantes de PBC Cuéntenme ¿Qué es PBC? Para la gente Que está de otro lado No sabe lo que es Bueno, nosotros Formamos parte de PBC Que para nosotros Es familia Bien En nuestra cruz En nuestro grupo de amigos Somos un colectivo de artistas Desde Raperos Bailarines Beatmakers DJ Fotógrafos Todo Estamos tratando de llevar Un proyecto Para hacer visible Esta parte de la cultura Que es el hip hop Todo este movimiento Todo lo que es el rap Las batallas Todo lo que es la cultura Del hip hop Queremos hacerlo bien visible Y nada PBC viene de Piedra Blanca Crew Que es El barrio Donde nacieron Los primeros integrantes De De la crew Donde vive la mayoría Donde vive la mayoría También Bien Y nada Somos PBC Y somos una familia Ahí para la gente Que está del otro lado Ya los puede ir buscando ¿No? Por las redes sociales Por el Instagram Sí, por Instagram Como pbc.prod O pbc-fest Es el Instagram De nuestra competencia Y de todas las competencias Que hacemos Bien También nos pueden encontrar En Youtube Como pbc.prod Y van a encontrar Toda la música Y los videos De las batallas Muy bueno Y ahora Están en competencia Están en como una instancia De competencia En este momento Full clasificatoria Este año Volvimos con todo Y nada Pasamos a formar parte Del ascenso argentino Tremendo De FMS Felicidades Somos rango 4 Somos una De las dos competencias En todo San Luis Bien ahí Que pertenecen Al rango 4 Muy bueno Felicidades Y nada Con esto Nosotros venimos Organizando Organizamos como Para el proyecto De esta segunda mitad Del año Siete clasificatorias Y una final nacional De la cual Ya vamos Cinco clasificatorias No Seis clasificatorias Ya No Cinco clasificatorias Y una fecha aparte Que la última semana Hicimos una fecha aparte De la comp Que es un dos contra dos Que también clasifican A otra competencia Más grande Es una comp Es una comp Pero que Tiene la particularidad Que es dos Dos versus dos Bien Que es en equipo Claro Como un ping pong No ping pong no Como un padel Creo que el ping pong También Un padel De la palabra De la poesía Como un dobles Sí Muy bueno Así que Hicimos cinco fechas Y esta fecha aparte De dos contra dos Y nos faltan Dos clasificatorias más Y la final nacional A todo esto La primera fecha Fue en Tilly Después estuvimos Acá en Merlo Hicimos tres fechas En lugares distintos En Valhalla En el Amigos de Merlo Estuvimos en el Centro Cultural El Club También Y nada Ahora las próximas Fechas que se vienen Son en San Luis Capital En el bar En construcción Y en Villa Mercedes Lugar a confirmar Lugar a confirmar Bueno Ahí para los que están Del otro lado Que estén atentos Que los sigan Para que sepan Sí Que estén atentos Porque este sábado En Construcción Bar Vamos a estar dando Tres cupos Para la final nacional Así que Va a haber micrófono abierto Ahí la gente La gente que rapea En la casa O que tiene ganas O que más o menos sabe Puede mandarse Dentro de Cualquiera Puede ir Inscribirse Y competir Muy bueno Son todos bienvenidos A ver Participar Escuchar Venir a tomar algo Agitar Lo que sea Estar ahí Pueden ir En comunidad Si no compiten Pueden ir a ver Perfecto Va a haber micrófono abierto Si se quieren tirar un tema Van a estar los DJs Cuando termine Hay cacheng Encima Así que es toda una fiesta Nos vamos todos A San Luis A caballo me voy a Che Y Si salimos ahora Llegamos La Michael llega Con la Michael llega Con la chiva Ahí Me acuerdo Che Cositas Por ejemplo Edades Porque yo veo que Hay muchos pibis A hablar Todo Hay mucha Juventud 12 años Menos Acá estuvo Hace dos programas Justo un pibi Que andaba de paso Que tenía 12 12 Nada Y tiró ahí Un freestyle Zarpado Si Si No Cada vez se van metiendo Desde más jóvenes Antes No se Cuando nosotros éramos Rondábamos los 18 Por ahí Todos los chicos que rapeaban Tenían nuestra edad Claro Y ahora Ves chicos con 12 13 años Con Futuras promesas Si Futuras promesas Con un level Zarpado Con una dedicación Una práctica Unas ganas de crecer De aprender Y hasta de compartir Las últimas fechas Que nosotros Generalmente Las batallas Al ser Más under Medias clandestinas Que están en la plaza Que te corre la policía Entre todo esto Es como muy Dinámico Así Se hace la batalla Listo Termina Bueno Pum Se fue Nosotros al tratar De conseguir estos lugares Donde estar resguardados Donde tener nuestro espacio Respetarnos Y poder compartir Todo esto Buscando bares Lugares cerrados Teatros Centros culturales También Se da la oportunidad De compartir De otra forma De que los chicos Puedan Curtir De cierta forma Para decirlo El ambiente Conocer con los chicos Más grandes Con los que rapean Hace una banda Y eso está buenísimo Porque es un intercambio De los más jóvenes A los más grandes A los más grandes A los más chicos Y está buenísimo Y los chicos Están re manija De eso y demás Muy bueno No, además Como bueno Yo creo que Tenés que ser muy inteligente Tenés que ser muy ingenioso Mucho vocabulario Muy rápido Tenés que leer mucho Me parece que Tenés que ir como La biblioteca Y el rap ¿No? Ahí de la mano Siempre Porque Bueno Hay muchos raperos Eso que te quedás Como de cara También por la info Que vas bajando ¿No? Más allá de que A veces Para que las batallas No sean siempre Taca, 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 taca ¿No? Ahí O sea Meter vocabulario Y se arman cosas O sea Te digo lo que Te digo Pero siempre Dentro de una poesía O dentro de un lenguaje Más callejero ¿No? Sí, sí Tal cual Es un lenguaje Que es como muy profundo Y Se puede laburar mucho En eso Cada persona Puede ir agarrando Su estilo Y lo podés marcar Tranquilamente Y podés crecer Una banda Dentro de ese estilo Cada uno Tiene Sus métricas Para rapear Los estilos Que le queda mejor Las temáticas O los formatos Que a algunos Les queda mejor Si es uno contra uno Si es con personajes Si es libre Si te dan un minuto libre O si haces 4x4 Que cambian rápido Claro Cada uno Va formando su estilo Cada uno elige la modalidad Porque Puede ser Que quieras batallar Puede ser Que quieras tirar freestyle Nada más Claro Sin Agredir a nadie Claro Pero No sé También podés querer Hacer música Podés querer Producir Nada más Pero Todo eso Digamos Sirve Para poder expresar Lo que uno tiene Para poder sacar Algo dentro Para contar lo que vive El arte Claro Para mí es el nuevo arte Se está llevando todo Para mí Porque Ahora no se pueden hacer Competencias grandes Pero La Red Bull Y otras competencias Como FMS No sé God Level Son competencias Que mueven masas Mueven masas Y acá Por ejemplo Hace 4 años Venimos realizando La PBS Fest Y la Liga Merlina Y los primeros 3 años Nos recibieron acá Y explotábamos El auditorio Claro Y todos son testigos De que explotábamos El auditorio Muy bueno Y ahora Se viene O sea Están en la sexta Instancia Digamos Sí La sexta clasificatoria Y después viene la final Sería La sexta La séptima Y después viene la final Y la final Que se rumorea O se quiere hacer Aquí en Merlo Sí El 10 Ya está la fecha definida Tenemos fecha El 25 del 9 Este sábado En San Luis Capital En San Luis Capital El 2 del 10 En Villa Mercedes En Villa Mercedes Lugar a confirmar Lugar a confirmar Bien Quizás la hagamos En plaza Bien Es la última opción Pero queremos hacer Una fecha En distintos puntos En los que sabemos Que hay raperos Bien Poder llevar Nuestra compa A esos lugares Y no solo Que ellos vengan A Merlo Y por último Tenemos El 10 del 10 La final nacional En el Amigos de Merlo Y esa Esa final nacional Queda un representante Provincial Ponele O No Van a salir Tres representantes Ah Ahí está Porque vamos a dar Tres cupos Para competencias Más grandes Que son En San Juan En Mendoza Y otra en Córdoba Bien Entonces el primer lugar Va a sacar un representante Para la compa en San Juan El segundo lugar Va a viajar a Mendoza Y el tercer lugar Va a ir a representar En Córdoba Muy bueno Y como Hacen para poder financiar Todo eso Ponele Autogestión Imagina que son Autogestión Independientes ¿No? Sí Dormir poco Buscan auspicios Renegar mucho Buscan apoyos Sí Estamos Laburando mucho En eso Tratando De llegar Pero sí Todo autogestionado Y Mucho laburo De la gente Que también Que nos viene a hacer El aguante Que nos paga Las entradas Que cobramos Para juntar Para esto Claro Que se quedan Todo el evento Sí Que hacen El aguante Que en las pausas Tiran freestyle Por ejemplo Muy bueno Hacen que todo sea Más dinámico Sí Pero Bueno Agradecerle a toda la gente Que también Que nos hace el aguante Por el lado Económicamente Tanto algunas marcas Que nos acompañan Que nos hacen de sponsor Como la gente que viene Que paga una entrada Los chicos que vienen Y pagan las inscripciones Que nosotros sabemos Que las inscripciones No son baratas Pero ellos también saben Que nada Estamos todos juntando También saben que lo vale Que lo vale Porque estamos todos juntando Para llegar a los premios Para que ellos mismos Puedan viajar Claro Entonces nada Llevando con mucho laburo Buenísimo Pero sí Llevando Y con mucha fe De que todo salga bien Tal cual Bueno chicos Bueno Buenísimos felicidades Ahí Que bueno Ese empuje Y esas ganas Y que crezca Que crezca ahí la red Tal cual Así que ya saben Ahí los del otro lado Los que están en San Luis Que los pueden contactar Por el Facebook Pueden ahí Rappear también Los que están en casa Que todavía no se animan A aprovechar estos espacios Para juntarse con los otros Yo creo que siempre Todo lo que tiene que ver Con autogestión independiente Y la red de crear También sirve para sacar A veces A pibes Que están Con otras necesidades O en la calle O que todavía No la ven clara Poder encontrar Estos espacios Para realmente Juntarse Que necesitan un apoyo Por algún lado Que muchas veces Todos lo hacemos Por el arte Cada uno Encuentra su rama Sea esto De la comunicación La actuación El canto El freestyle Los chicos Que hacen beatmaker Los chicos Que vienen a sacar fotos Porque hay muchos Fotógrafos Que capaz que Algunos ni rapean Ni hacen nada Pero les gusta El ambiente Y vienen Y sacan fotos Entonces Nada Muchas gracias A ustedes Por el espacio Y gracias a todos Gracias por recibirnos Y por la buena onda Y gracias a Casa del Poeta Por ser testigo De este crecimiento De este crecimiento Y por hacernos el aguante Desde la primera vez Buenísimo Bueno Bienvenides Seguimos Con otro tema De Jim Morrison Vamos con Jim Rock and rock and roll La casa en el aire La casa en el aire Escuchamos a Jim Morrison Qué grande Fue cantautor Y poeta Estadounidense Célebre por ser El vocalista De la mítica banda Rock the Doors Ándale tú Sí Debido a sus canciones Y su personalidad Y actuaciones Es considerado Por críticos Y admiradores Como uno de los cantantes Más representativos E influyentes De la historia del rock Y bueno Así como todo nuestro club De los 27 Pim pam pum Murió Pero ¿Sabés qué? No se sabe mucho De su muerte Viste cómo es esto Algunos Mirá El uno El tecladista Declaró Dice Si existiese un tipo Capaz de escenificar Su propia muerte Creando un certificado De muerto Ridículo Y pagando Pagando a un doctor francés Poner un saco De 150 libras Dentro del ataúd Y desaparecer En alguna parte De este planeta África ¿Quién sabe? Este tipo Es Jim Morrison Él sí sería capaz De llevar todo A este puerto O sea Qué bueno Que En teoría falleció Pero hay Viste esto De ser mítico Legendario De ser leyenda De los muertos Angustias No se sabe Qué lindo Jim Morrison Vivo o muerto Dejó así Una música Pero si estuviera vivo ¿Cuántos años tendría un montón? Tendría un montón Estaría re viejo Tendría un montón Moría en el 71 Así que sacá la cuenta Mirá, nació en el 43 Sacá la cuenta No sé, un montón Como 81 montón 80, bueno Así Bueno Era ¿Sabés que el chabón Improvisaba? Mick Jagger Tiene como 80 Está re bueno Igual ¿Viste? ¿Vos le das? ¿Vos le das a Mick? Sí, claro Se te encuentra ahí En el arroyo Y bueno ¿Y por qué no? Y bueno Te encantan al tema ¿Sabés que hacía Jim? Improvisaba también Che, en vivo Ahí Jim Morrison Sí, improvisaba Pues sí Le gustaba mucho leer Era así Bastante volado Era un representante Una frecha Generacional Y la Contra 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 Cultura juvenil ¿Entendés? El tipo Bajaba línea ¿Entendés? Bajaba línea Me gustan los artistas Que bajan línea Así que bueno Dedicado a este programa Ahí va Contame el día de hoy ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasa? Te cuento las efemérides Siempre Quiero un jingle Que diga Efemérides en el aire Efemérides ¿Qué te parece? Lo voy a pedir a producción Bueno Hoy 23 de septiembre ¿Qué pasó? Pero en 1778 Hace un montón Hace un montón Nace en Buenos Aires El abogado y periodista Mariano Moreno Guau Mariano Moreno Copado Moreno Uno de los principales Ideólogos impulsores De la revolución De mayo de 1810 Y secretario De la primera junta De gobierno Ese sí que era Era copado Ese sí que era piola No como otros Bueno Feliz cumpleaños Mariano Entonces 1850 Muere En Azuz Hace un montón También Muere en Paraguay Artigas A los 86 años Un militar y estadista Destacada participación En la guerra de la independencia También de las provincias Del Reino Unido El Río de la Plata Andale Impulsor del federalismo Andale Ahí va Y en 1896 Sí ¿Qué pasó? Hace mucho Pero un poquito más cerca Muere Otro que muere Siempre muere Ricardo Gutiérrez Médico escritor Argentino Uno de los fundadores Del Hospital de Niños Y parece que trabajó 25 años De forma gratuita Atendiendo ahí En el hospital Míralos Míralos Un grosso Por eso lo traje Y después En 1939 Ya más acá Más acá Muere Otro que muere En Londres Sigmund Freud Vamos Freud Qué problema que nos trajiste Sí Tremendo A los 83 años Viví un montón El padre del psicoanálisis Sigmund Freud El padre ¿Y cuánto? Muere en Londres Después en el 43 Sí Nace Julio Julio Iglesias El de los memes Julio Iglesias Y el papá De los pibis Iglesias ¿No? El cantante español Enrique Iglesias Y todos esos Julio Y de que hace la serie Esa me gustó mucho El Marginal ¿Cómo se llama? Bueno ya me ha venido Bueno 1949 Nace Estamos con los nacimientos Bruce Sprint Bruce Sprinting Bruce Sprinting Andale tú ¿Qué hizo Bruce? En Estados Unidos Músico y cantante Muy famoso Apodado The Boss El jefe Wow Vos Lleva ganados 20 premios Grammy 2 globos de oro 1 Oscar 120 millones Martín Cerro de oro Vendido Como loco Después 1973 Muere Pablo Neruda En Santiago de Chile A los 69 años Poleta y político chileno Pablo Neruda Es un copado también Ganador del premio Nobel de literatura En 1971 En 1973 Este día 23 de septiembre Gana las elecciones presidenciales Por tercera vez Juan Domingo Perón Con la fórmula Perón Perón Sí Cantaban Perón Perón Y ya Perón Perón Claro Y ganaron Con su esposa María Estela Martínez Como vicepresidenta Perón accedía a su tercer mandato Luego de 18 años de exilio Tras el derrocamiento De la otra vez que estaba En el 55 En el 88 Este día Nace del potro Nace del potro Es un tenista Ah No es el potro El potro El potro Del potro Juan M No sé Martín Manuel Del potro Marían Del potro Nace en Tandil Un tenista que alcanza El tercer puesto En la calificación mundial De los tenistas del mundo Vamos Y la gente le decía Del potro Del potro Ahí está Y desde Imagino que le cantaban algo El 2020 El año pasado Se celebra El día internacional Contra la explotación sexual Y la trata de personas Instituido En conmemoración A la fecha En que se promulgó En la Argentina La primer ley En el mundo Contra la prostitución infantil Mirá La primer ley En el mundo Impulsada Mirá Por el diputado socialista Alfredo Palacios Otro copado ese Vamos Y qué pasa con esa ley Para decir Como muchas leyes Se calcula que en el mundo Hay casi Dos millones de víctimas De trata sexual Un horror Es lo peor del mundo Que se termine ya Sí Muy bien Empezó Libra Empezó Libra Entró el sol en Libra Así que te tiro Así te voy tirando Gente famosa de Libra Tirame Dale rápido Dale Ya llegó ella Bueno ¿Quién? ¿Quién viene? Llegó Romy No sabés Te va a enriquecer Bueno Hoy 23 Nació Ray Charles Vamos Ray Charles Sí Pianista Negro Yacero Engroso De la música Y el 24 Mañana ¿Sabés quién cumple? Nuestro amigo Pedro Pedro Almodóvar Te mandamos un besito Yo siempre soñé Como ser una chica Almodóvar Yo también Pedro si nos estás escuchando Pedro si estás ahí Queremos ser chicas Almodóvar Acá tenés Acá tenés Actrices Para hacer Bueno y después te las voy tirando Más adelante Porque es largo Libra Oh tirámelo Bueno Ya llegó Vamos Ándale tú Vamos a escuchar música en vivo Ahora sí En este bloque Qué angustias Vale Me encanta Te invito Hace música No, no, yo no Yo no La artista invitada La artista hace música Te invito a escuchar a Romy Jerez Acá En una entrevista En el aire Entrevista en el aire La casa en el aire Cae la lluvia sobre el espinillo Acaricia el grumerillo Cae la tierra y muere Y nutre Del horizonte llegan golondrinas A imitarte en melodías Sueños que se vuelven vida Y florecen Almas errantes que cruzaron el umbral Caen como lluvia La tierra y sonido le dan Marcan mis pasos Recuerdos de amor Al cielo voy Al cielo voy Al cielo voy Cae la lluvia sobre el espinillo Acaricia el romerillo Acaricia el romerillo Cae la tierra y muere Y nutre Del horizonte llegan golondrinas A imitarte en melodías Sueños que se vuelven vida Y florecen Y florecen Acaricia el romerillo contanos arrancamos sonó precioso la verdad acústico, una hermosa voz ¿de dónde nace este tema? bueno, del monte del monte seguro sonaba conocida sonaba conocida, las imágenes sí, tal cual bueno me inspiro un montón con el monte vivo ahí y estoy ahí acompañada de los espinillos, de los romerillos de la naturaleza y conecto conecto un montón me lleva a sentarme a tocar y a escribir y a esparcir porque es lo que tengo ganas en este momento de mi vida sacarlas sacarlas para fuera y poder compartirlas con las personas que tengan ganas de sentirlas muy bueno hermoso gracias así que estamos en esa que bueno esto de esto compartir de lo que nace en el hogar el arte tiene mucho esto a veces cuando uno es medio introspectivo que cuesta a veces sacar o subirse a un escenario animarse nada para mí está re bueno que este espacio en la radio como que intentamos siempre eso como empezar o sea dar la herramienta para decir dale salí dale cantá dale sí, sí, sí está buenísimo que se empiecen a animar ahí grandes artistas y grandes voces como eres tú gracias y a compartir también porque es súper importante para un artista poder expresarse de esa manera y poder transmutar a mí lo que me pasa es que de cada situación que sucede en la vida como las canalizo así por las canciones y digo bueno tengo un par de canciones que hacemos ahora las compartamos y qué sé yo eso pero también está esa parte como vos decís Roque tal vez no tengo mucho escenario o es la primera vez que estoy haciendo algo así por ahí siempre canté más covers o otras cosas y hoy estoy expresando lo que siente mi corazón y estoy como eso abriendo el corazón que eso es algo que fa es un montón es un montón y sabes que estuvo la semana pasada Flor Acosta que está su muestra ahí en la sala de exposiciones y que hablábamos un poquito de esto y antes la Luli Luli también eso mujeres artistas que se animan ahí como a sacar por el arte lo que les sucede los procesos que vamos sintiendo ahí los lugares que habitamos y es bello transformar en melodía también la vida como transformarla en una melodía y en eso en melodía por lo tanto ya viajas con cada situación con cada situación que te va pasando porque creas te pasa algo lindo creas te pasa algo feo también creas porque salen sale o sea lo que analizás desde ahí desde el arte está buenísimo es un gol y vos Romy tuviste tu primer contacto con la guitarra cuando tenías 6 años chiquita cuando era chiquita tenía 6 años y en primer grado en el aula de música la señora me vio y nada me citó a mis papás yo dije uy que hice porque me pidió el cuerno de comunicaciones y era para decirles a mis papás que había visto algo así en mí como una empatía con la música muy hermosa y que quería enseñarme nosotros en ese momento éramos re humilde con mi familia no podían pagarme una clase de guitarra a mis papás así que bueno les dijo la señora Marta que le mando un beso al cielo que me consigan una guitarra y que ella me iba a enseñar gratis por un año a tocar la guitarra así que eso fue para mí un gol aparte me enteré en ese momento que mis viejos hicieron un súper sacrificio y me regalaron la guitarra que mi papá también tocaba así que nada fui creciendo ahí ya en ese viaje muy bueno es importante el accionar de la maestra es importante como esos espacios más cuando uno es docente que ve ciertos potenciales y poder brindar herramientas es difícil sí yo eso siempre le voy a agradecer de hecho pensaba hace unos días en ella como si no hubiese sido que ella me vio no sé hoy estaría haciendo otra cosa capaz que claro bueno no sé pero ella o capaz que hubiese hubiese llegado en algún momento de la música pero de otra mano así que bueno feliz y después bueno creciste tuviste tu primer banda cuando fuiste adolescente claro en la adolescencia llegó la primer banda ahí con los amigos del barrio las amigas del barrio ¿era de pan rock? no no era de pan rock pero iba a la sala de ensayo de un señor que le gustaba el pan rock así que estaba me decía que cante pan rock y bueno y estuve ahí como en esta de cantar en una banda en otra banda rock blues y hasta que me vine para acá tampoco tan hilada la música si bien tenía la la conexión estar en Buenos Aires porque yo soy de Los Polvorines vengo de ahí estar allá en Los Buenos Aires me distraía bastante y hacía de todo menos música y a los 30 cuando cumplí 30 años me vine para acá y eso estuvo buenísimo porque me compré un ukelele que no es este es otro con la poquita plata que tenía porque aparte me vine con cero pesos y con ese ukelele este que pude comprarme y ahí me vine para acá y bueno ya y sí empecé a escribir y a sentir que lo que viene a ser esta vida es música y bueno con esa convicción estoy acá hoy muy buena así que nos compartís otro tema sí claro claro vamos con la guitarra en esta situación agarro el ukelele lo apoyo lo dejo sobre la mesa lo apoyo acá a la producción bueno y vamos entonces el monte se asoma llega en forma de una nube su agua flotante me hace agua cristalina me dejo llevar suenan pastizales cuando recorre la brisa que baila hasta perderse en tu mirada infinita traspasa mi ser una puerta que se abre y me invita a entrar conectando con la fuerza no me atraparán voy a recorrer mi mente y a buscarla no podrán meterse en mi inconsciente no podrán mi cuerpo es resistente no podrán no podrán no podrán ahí llega al oscuro el sol se esconde río turbio me fundo en el agua y soy latido de la tierra un arco iris salió caigo en cascada caigo en cascada río calmo y ya amaneció fuerza corre por mis venas late el corazón cuando miro cuando miro tu sonrisa todo pasa no podrán meterse en mi inconsciente no podrán no podrán mi cuerpo es resistente no podrán gracias muchas gracias lenas estás tocando en vivo gracias no no estoy tocando en vivo por ahora pero estoy ahí armando con con Luli Aronas Plutónica Plutónica Style Plutónica Women's estamos en esa como conectando también un poco ahí con las mujeres música llamándolas atrayéndolas que se vengan las bajistas que se vengan las bateristas que se vengan todas las mujeres que quieran cantar y hacer música estoy haciendo algún que otro circulito de canto en casa también invitando amigas y influyendo en esa en cantar y en hacer música que nos mantiene alegres bueno vos también sabes muy bien a lo que me refiero y si alguien quiere contactarte tenés redes por donde si tengo bueno tengo el facebook no sé si eso es rogeres y el instagram la verdad es que no me lo sé bien pero lo veo es creo rominay no sé si con una i o dos y con y ahí va ahí lo buscamos y lo ponemos por acá abajito si 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 gracias gracias así que bueno gracias a vos gracias muchas gracias por invitarme y a cada entrevistada le invitamos al oráculo agüero opa que bueno el poeta aquí con su poesía invita que abras su libro y leas lo que parezca lo que te va para decirte me encantó bueno me encantó que linda sorpresa seguimos acá en el aire para la gente que está escuchando música en vivo que te dice el poeta que te dice que te dice el poeta me está diciendo algo a ver vamos a ver la madre le escucha atenta y le dice con cariño no quiero que vayas más al remanso niño mío el agua también engaña así como engaña el vidrio que copia distantes nubes y vílanos fugitivos y el niño responde madre en el agua hay otro niño con estos azules ojos que tú besas madre he visto la frente de Elisa de Elisa Luna y los ojos color jacinto la madre se calla y luego le besa con un suspiro la sien es por donde sube la marea del delirio al pie de la peña verde que se inclina sobre el río hallaron después la blusa aún mojada de rocío uno de los poemas re fuertes de ahora re power bueno pero es hermoso no soy intensa no soy intensa no soy intensa es la luna en piscis que todavía está por ahí flotando bueno más allá este poema en particular de esa realidad de las cosas que suceden transformadas en poesía eso me parece como simplemente la muerte simplemente no la muerte de un niño que se va a dar agua sí aparte que puede ser también la muerte de un ser o de una mujer que hoy ya no es porque todos los días renacemos también y bueno todos los días podemos ir sanándonos también nuestras nuestras infancias ¿no? como así que sí lo superilo porque justamente estoy como eso renaciendo en otra en otra mujer como en otra mujer en otra power woman hermosa vamos con un último temita antes de despedirnos este no va a hablar del monte así que ahí va una que no una que no habla del monte una que es más rock más que a las palabras le creo al viento expresándose su fuerza me lleva a saltar el precipicio y no caer más que a las palabras le creo al cuerpo cuando está en acción discurso impositivo está lleno de esos vivos que hablan solo por hablar gente que viene y va allá a lo lejos se debe venir la tormenta se aproxima mojará contale a tu mente la limpieza se aproxima se aproxima sacarás allá a lo lejos se debe venir la tormenta se aproxima mojará mojará contale a tu mente la limpieza se aproxima sacarás sanarás sanarás a a a uuuu 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 Más que a las palabras le crió al viento expresándose Su fuerza me lleva a saltar el precipicio y no caer Tremendo, muchas gracias por venir, por cantar tus hermosas canciones, tu arte Y bueno, nos despedimos de la casa en el aire, ¿te vas? Dale, te cuento algo muy alucinante, la semana que viene grabamos el programa en vivo aquí Martes 11.30 con público en vivo Tremendo En los festejos de la Casa del Poeta Muy bueno, muy bueno, así que ya saben, si quieren venir Van a ver artistas ahí siempre trayendo a la gente Y te invito a escuchar un tema Dale De Ray Charles Que dice así Georgia, Georgia Ay, qué sexy Escuchalo Gracias Romy, nos vemos entonces hasta el próximo jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!